Se llama María y se llama Clara, pero no se llama María Clara, ¿eh? Se llama María y se llama Clara, son gemelas, como estos. El dos por uno y sus confusiones trae ventajas y desventajas. Por ejemplo, cuando hacían lío, si su mamá no estaba segura, la ligaban las dos. Si iban a bailar y a María le gustaba un chico, seguro también le gustaba a Clara. Así que en este caso es el chico el que ligaba a las dos. Comparten todo. ¿Clara se hace un tatuaje? María también. ¿María se danza? Clara también. Las dos eran pescaditos, las dos eran conejitos, Las dos hacían eso, eso, con él también. ¡Pará! Hay diferencias. A María le gusta París, pero no le gusta Roma. Y a Clara le gusta Roma, pero no le gusta París. Bueno, y a mí me gustan las dos, ¿eh? Las ciudades, digo. ¿Me hace acordar al comercial de Activia? Y a vos, Activia. ¿Te gusta o te hace bien? A mí me gusta y me hacen bien las montañas. No, esa no, la rusa. La otra me hace bien, dice el médico, ¿no? Me gusta y me hacen bien las ensaladas. No, acá la rusa no, que tiene mayo. Me gusta la música, escucha. Me gusta soñar, me gusta... Y esta me hace bien. Me haces tanto bien. Me gusta el Facebook, porque cuando le decís me gusta, te hace bien. Y si te gusta y te hace bien, te gusta el doble. Claro, como las gemelas. Bueno, cortame la música. Te propongo algo. Agarramos a los gemelos, a los mechillos, a los parecidos, a los dobles, a las parejas, a los amigos, a raza. Y nos juntamos en el planetario todos. Invitamos a The Shouts, que son los dobles de... No me acuerdo. Y celebramos la convención de gemelos el 5 de junio a las 15 horas. Sí, escuchaste bien. Reunemos a la mayor cantidad de gemelos, mellizos, parecidos, parejas, etc. El 5 de junio a las 15 horas. Dale, venite. No te olvides de venir con tu gemelo mellizo parecido a doble pareja o lo que quieras. Esta parte la digo rápida, porque queda más copado.